El Espíritu de la Cámara Amor oña, o mi pangodi danso, ay danso betal lai, noy noy danso betal No si papayomayi, ay fila ulubar, noyoketa fila lai, noyoketa fila lai No si papayomayi, ay fila ulubar, noyoketa fila lai, noyoketa fila lai No si papayomayi, noyoketa fila lai, noyoketa fila lai, noyoketa fila lai Amor oña, o mi pangodi danso, ay danso betal lai, noyoketa fila lai No si papayomayi, ay fila ulubar, noyoketa fila lai, noyoketa fila lai, noyoketa fila lai No si papayomayi, ay fila ulubar, noyoketa fila lai, noyoketa fila lai, noyoketa fila lai No si papayomayi, ay fila ulubar, noyoketa fila lai, noyoketa fila lai Noyoketa fila lai, noyoketa fila lai, noyoketa fila lai, noyoketa fila lai No si papayomayi, ay fila ulubar, noyoketa fila lai, noyoketa fila lai, noyoketa fila lai oh sí papa ya uah y la vira luluwa voy a quepa filala y voy a quepa filala oh sí papa ya uah y la vira luluwa voy a quepa filala y voy a quepa filala Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video